bueno a unos 15 16 años fui a la argentina donde unos tíos y empecé a trabajar de peón de albañil en salta en obras de construcción en cosecha de olivas de ajo no entra la de uvas no sé por qué es raro es es la actividad más frecuente en mendoza y anduve sufriendo pelándome la cola enfermándome extenuando me con frío con calor he sufrido de todo en la argentina menos hambre siempre siempre hay algo así estropeado mi vida la echado a perder pero yo no sabía que todo eso iba a servir para después que era parte de de hacerse a uno mismo la experiencia directa de las cosas sin dudamente una experiencia directa de las cosas sin filtro sin siempre hay una desconfianza del lenguaje no entonces uno necesita las experiencias directas como un hensi miller como un jacqueroac que necesitan embajarse con la realidad que los circunda o estrellarse contra él quizá te refieras a esto que mi padre me legó un fuerte amor por los cuchillos y las navajas por siempre tenía su navaja a mano por si hay algo para chorearse o para conseguir por ahí también me ha transmitido el amor por las bicicletas las bicicletas son tengo uno que otro poema en bici que se supone que debe ir al ritmo de las pedaleadas otras aficiones siempre cachivacherío pues plumas fuentes plumas fuentes finas de marca que después se pierden se roban se empeñan los libros obviamente los libros como objetos sagrados como fetiches como puertas como naves espaciales para irse al demonio bueno yo tendría unos ya iría a los cuatro años mi hermano mayor aprendió a leer y estaba muy feliz y orgulloso pues y trató de enseñarme me estuvo enseñando y leímos los los músicos de bremen o es un cuento muy clásico en el que unos animales se suben unos sobre otros y fue maravilloso ver que de pronto cada animal empezaba a emitir ruidos onomatopeicos por el lenguaje por las letras las empezaban a sonar miau gaugau gaugau de chico en mi casa había muchas cosas solía ver me tengo un padrino que tenía una biblioteca villiquén para niños ahí empecé a leer la iliada la odisea mi padrino se llamaba néstor y de ahí me vino un interés por los por estos nombres griegos tan hermosos los nombres de la iliada las máquinas de escribir objetos mágicos lámparas a gasolina que son muy bellas eran hacían mucha diferencia prolongaban la vida después de cierto límite 9 entonces podía seguir siendo de día y daban calor también unas lámparas había norteamericanas y luego chinas ardían con un poco de alcohol ya se calentaban y tenía una camisa de amianto algunos tipos les decían lámpara china porque se cambiaban la camisa cada muchas semanas y funcionaban alcohol yo considero fundamental ser siempre yo mismo y si no puedo hacer cualquier otro algún otro es la originalidad no no es obligatorio hay un momento en la juventud en que uno quiere ser original a toda costa digamos que ser original es la manera menos original de querer ser original es la manera más convencional de querer hacer algo y ser alguien borges decía que el robo debe incluir también el asesinato sea que si le copias a alguien haz lo mejor y claro tienes que superarlo con solo citarlo literalmente borges mismo también decía que probablemente no había más de cuatro ideas originales por el mundo dando vueltas hace milenios pero creo que la idea es de algún pensador más grande algún gran filósofo o teólogo no me acuerdo el humor es absolutamente indispensable no hay ninguna tragedia humana que no pueda redimirse por medio del humor no el humor es y hay que ser el primero en reírse de uno mismo entonces eso le quita todo efecto a las burlas de los demás si el humor es fundamental ese es el tipo de cosas que nos abuelan con la muerte que nos hacen aceptarla un poco probablemente que nos ayudan a enfrentarla sin duda sin dudablemente los cementerios son unos lugares muy hermosos yo he llegado a tarija a poco de haber nacido y de inmediato empecé a ir al cementerio porque me queda unas dos cuadras hasta ahora y en un lugar muy hermoso muy boscoso había habían grandes pinos que actualmente están desapareciendo hay una plaga de las coníferas coníferas un parásito no replantan como sea era un lugar muy hermoso había el cementerio antiguo no sé si sería del tiempo colonial y luego hicieron uno más moderno contemporáneo republicano digamos y era mi pasión y mi maravilla ir al cementerio que no tenía rejas que no tenía una delimitación exacta que era el lugar de las transgresiones íbamos ahí a fumar a beber al romance un lugar muy lindo muy privado bueno yo con la pandemia no tengo ningún problema ha sido una época dorada por mí que la prologue ha sido una época muy buena ha habido gente que incluso se ha interesado por mi existencia y por mi bienestar cosas que sin la pandemia no no había pues me parece bien de vez en cuando el mundo necesita una peste o siete en el caso de es muy compleja la mis relación con tarija y quizás refleja muchos tópicos también es la clásica relación amor odio no me molestan muchas cosas de tarija pero ya que he salido tres días de allá ya me dan ganas de volverme bueno tengo mi cuarto mi bicicleta muchos amigos entrañables hay un partido que tenemos que ver más tarde todos los asuntos y tendrían y creo que es una característica de los artistas y quería decir hace rato en relación a peste los artistas siempre estamos viviendo un estado de peste y de camerón más o menos siempre estamos juntándonos para pasarla bien mientras afuera la muerte ruge bueno yo pienso que no es obligatoria que no hay que exagerar a veces por ejemplo tengo problemas con espineta es demasiado poético siempre hablando de la luz todo es luz para espineta pero ya me estoy yendo por las ramas y me la estoy agarrando con el flaco es porque he acabado de leer una muy maravillosa y extensa biografía mis amigos han ido a buenos aires han traído esta biografía y la de alejandra pisarnik con regida y aumentada así que les invito a ir a santana con lo que ya damos por terminar